Con permiso, señora. ¿Será que me puede dar un aumento? ¿Un aumento? ¿Y qué te hace pensar que te mereces un aumento? Dame por lo menos una razón. Bueno, la verdad, tengo tres razones. Ok. La primera es que cocino mejor que usted. ¿Y quién te dijo eso? Su marido me lo dijo, señora. Ok. ¿Y la segunda razón? La segunda razón es que plancho mejor que usted, señora. ¿Y quién te dijo eso? Su marido me lo dijo, señora. Está bien. ¿Y la tercera? La tercera razón es que soy mejor en la cama que usted, señora. ¿También te lo dijo mi marido? No, señora. El jardinero me lo dijo. Maldita sea. ¿Cuánto quieres de aumento? No, señora. Maldita sea. Gracias.